¿Qué te mereces las opiniones de estos jóvenes? Emocionales, a lo sumo el proyecto de la familia, de viajar, de vivir intensamente la vida. Me parece que eso tiene un cambio fenomenal en lo que es la construcción de propuestas de valor de las organizaciones. Este concepto que hoy está muy fuerte en las empresas que es la emocionalidad, a trabajar las emociones que antes era como, acá venimos a alcanzar resultados de negocios, la verdad es que lo que a vos te pasa, creo que Joaquín decía, a veces mi director o mi líder hace de psicólogo y no tanto de trabajar sobre los resultados. Así que ese concepto me ha parecido súper importante, súper fuerte. Y el otro de este desafío, que los que están en posiciones de conducción y pensando en los cuadros de reemplazo, si podemos seguir hablando de eso, estos jóvenes no se proyectan a 10, 15, 20 años dentro de sus empresas. Entonces, el desafío que tienen las corporaciones de construir los perfiles que requieran las organizaciones para la alta conducción. Totalmente. Y la verdad es que también tiene que ver, creo, con prioridades. Tiene que ver con cambiar el estilo de vida, tiene que ver con equilibrar, si querés, los tiempos. Y me parece que es importante poder entenderlos para poder adaptarnos todos. Todos somos empleados, todos tenemos también estos comportamientos en algún punto. Creo que hoy en día no solo los millennials o la generación Y está teniendo esos comportamientos. Creo que nosotros, en mi caso los X y los que vienen también arriba nuestro, estamos aprendiendo de ellos. Estamos aprendiendo que hay otra forma de trabajar, que hay otro estilo, que podemos permitirnos repriorizar nuestros propios tiempos, cosa que antes no hacíamos. Y me parece que vale la pena la conversación y el intercambio. Es sumamente interesante.